Música Estoy un poco nervioso, las cosas como son Hola Atención, atención el vídeo que se presenta hoy Risas aseguradas Y también algo de vergüenza Porque, a ver, os contamos Tenemos que llamar a varios amigos, familia, compañeros de Youtube, de todo Yo llamo a los Youtubers que no tengo trato con ellos Pero él los eligió, él eligió llamar, bueno, ahora lo veréis, no vamos a adelantar nada Pero, a ver, lo que se trata es de llamar a la persona, no se puede decir hola ni nada Llamar a la persona Cantando Y directamente cantando Y lo que hay que conseguir es que la otra persona te siga el rollo cantando Se puede volver a repetir tu parte otra vez, o sea, en vez de hablar, si dice ¿Qué? ¿Qué dices? Pues lo vuelves a repetir, pero no puedes hablar Y luego ya la segunda vez, si no lo canta, no hay punto Pero si lo canta, punto Así que es un juego súper divertido Os animo a que lo hagáis en casa Y a que veáis lo nuestro Porque lo pasaréis pipa viéndonos, os lo aseguro Así que vamos a ello Bueno A la primera que voy a llamar para estrenar el juego Va a ser a mi galleguina Lucía Del canal de La Esencia de Lucía, ¿vale? Que tiene el canal de Youtube, dale, ahí a la 1009 Así que voy a llamarla Y como no, a una buena gallega Pues hay que ganarle una muñeira, ¿no? Pues así que voy a ello Ay Dios, a ver qué me va a decir No me coge Bueno Galicia, cada día me siento más linda Cada día me lloro y me lloro ¿Qué te viste ya? Galicia, cada día me siento más linda Cada día me lloro y me lloro Ay Dios, qué mal ¡Ah, qué mal! Estoy grabando un vídeo para Youtube Y no me ha salido el rollo cantando Así que no he ganado el punto ¿Cómo? Ay, que tenías que cantarte Claro, yo tenía que cantarte Y tú seguirme el rollo cantando Pero nada, te lo canté dos veces Y no cantaste No, 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 no Pero escuchas, cuelgas Y vuelve a llamar No, 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 no Ah, perdona No, que no hay que avisar Está loca Bueno Nada, tranqui Ya hablamos luego ¿Vale, amor? Venga Chao, Lucía Chao Bueno, pues nada No he ganado ningún punto Ah, mi prima es ahora Pero está despierta Sí Apache Pelo negro de azabache ¡Qué cantante! Tenías que seguirme Gracias Mira, te la voy a cantar yo A ver si sabes Apache Pelo negro de azabache Es que Santi no le puso la entonación correcta Vaya, vaya Hombre, claro ¿Cómo lo sabes? Clarísimamente Ahora voy a ver A mi tía Begoña Yo creo que no lo va a cantar Pero yo lo voy a intentar Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor A ver, que sigan las niñas Qué mala eres Te compro tu novia Ahora vamos a llamar a Armán A Papi Armán de la familia mañana Así que a ver Sí, sí Esto lo eligió Santi Voluntariamente Eva María se fue Buscando el sol en la playa Con la maleta de quien ¡Bien! ¡Qué traje! Que estamos... Es mi marido Yo soy Nerea Hola Armán Que estamos grabando un vídeo Encantado Estamos grabando un vídeo Para YouTube Y tenías que seguirle el rollo Cantando a Santi Y ha ganado un punto Gracias a ti Así que gracias Gracias tío Pues no me imaginaba Yo pensaba Igual esto está de cachondeo Me llaman a mí Está de cachondeo la peña Claro, claro Pues yo sigo de cachondeo Hombre, claro Te apuntas a Bombardeo ¿Por qué te llamas? ¿De dónde estoy? De Ponferrada, León Ah, eso es Cazurro No, no, no Cazurro no Dos mil años más tarde Bueno, Chaito Y gracias Un saludo, tío Chao Chao, familia Chao Es que mira la risa No me contestas ¿Sí? Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto ¡Bien! Muy bien, amor Estamos grabando un vídeo para YouTube Y he ganado mi primer punto contigo Luego te contamos Vale, gracias, amor Chao, chao Un puntito Que vamos en parte Yo no digo nada Y no digo todo Bueno, esta es mi amiga Patri A ver si la pillamos despierta También es galleguina A pausa, pausa, pausa Y no me toques Saque la causa Bien Que estamos grabando un vídeo para YouTube Y tenías que seguir el rollo cantando Y he ganado un punto, Santi Gracias a ti Venga, salen ¿Qué te ha pillado? ¿Dormida o qué? Sí Ay, pobre Así no se vio la canción Dormida Dormida Y aún así canta Si es que esta vale millones Ya lo siento por despertarte, amor Bueno, cariño No pasa nada Bueno, un beso sin cariño Chao Chao Bueno, ahora mi prima Giovanna Venga De Donosti Un besazo ahí a toda mi gente Me voy a cantar en euskera, eh Es que esta canción la aprendí con ella Prima Surechat y larguía La purtukonuke gawero Hola, bueno ¿Qué tal tú? ¡Bien! ¡Ole, Yoyo! Que escucha Que estamos grabando Estamos grabando un vídeo para YouTube Y tengo que llamar a gente Y que los demás me contesten la canción Y eres una de las primeras que me ha contestado Gana un punto Gracias No, no, no Que buena, le dije A mi Yoyo Tengo que cantar la canción que me enseñó ella Y que repetimos mil veces Tres días después Venga, luego hablamos Agur Agur, primi, agur Bueno, ahora ya vamos a mi cuñado Amigo mío de toda la vida Bueno, sí Amigo de toda la vida Claro Yo lo conocí a él gracias a mi cuñado Has tenido suerte de llegarme a conocer ¡Uh, uh, nena! ¿Qué tal? ¡Bien! Bueno, he ganado un punto Gracias a ti, compadre Que estamos grabando un vídeo para YouTube Y le has dado un punto a Santi Así que muy bien, muy bien Bueno, eh Me quedé en blanco Me gané No, pero muy bien Vuelva superada Gracias Bueno, ahora voy a llamar a A Suso, a Jesúsito Que es un compi de curro de él Pero compi y amigo Así que a ver si no lo fui yo durmiendo Va a flipar Sí, claro que flipa Dice, pasó algo fijo Pero él nos ve en nuestros vídeos de YouTube Así que Es correcto Es verdad Va a flipar Pero nos conoce que estamos muy locos Así que no pasa Hombre, ¿qué pasó? Que estoy bien aquí En mi nube azul Todo es como yo lo he inventado Tenías que Estamos haciendo un vídeo para YouTube Y tenías que cantarte Un cantante como tú Me cago en la leche Sí, cantas en karaoke Míralo Pues nada Ahora a Joseba El novio de mi prima También de Donosti A coger El cielo con las manos A reír Y a llorar Lo que te canto Es que no me acuerdo Como si La casa por el tejado La casa por el tejado Eso, muy bien Vale, vale Si os cantan la parte fácil Si me hubieses dejado a mí Según Canta un poco más Canta un poco más Dice Qué buena, qué buena Bueno, nada Lo has ganado un punto Vale, vale Vale por Ha sido válido Ha sido válido Bueno, gracias, gracias Un besito Y pasarlo bien en la playita Aún Un saludo, tío Chao, chao Eli Contesta A ver qué me dice después Oh payaso Me tiembla a los pies No me cantas Estoy grabando un vídeo Para YouTube Y me tenías que seguir El rollo de la canción Y no me han seguido Muy mal No, no, ahora ya está Ahora ya está A ver qué me dice después Oh payaso Me tiembla a los pies A tu lado Bien Vamos a hacer a por bueno Bien Bien Pero me tienes que avisar Por un WhatsApp No, que la gracia Es que sea así De sopetón Bueno, bueno, pero Bueno, bueno, pero Bueno, si la sabes Esa canción Hombre, de extremo duro Solo faltaba Bueno, amor Sigo grabando Luego ya hablamos Vale, Cari Vale Venga, gracias, cariño Chao, chao Bueno Ahora vamos a llamar A Jay-Z Que es del canal de YouTube De Se me fue el baifo A ver si contesta Soy un chico malo No, no, no Pa' volar a lo malo No, no, no Muyayo Que estamos grabando Aquí un vídeo Pa' YouTube Y tenías que seguir El rollo cantando A Santi Y no ha ganado Un punto No pasa nada No pasa nada Bueno Gracias igualmente Pero os retamos A que hagáis este reto Ya veréis Qué divertido Bueno Gracias, muyayo Chao A mi prima Pati Ya por tercera vez O cuarta A ver si me coge Y si no, pues nada Por un beso De la flaca Daría lo que fuera ¿Qué? Por un beso De la flaca Daría lo que fuera Por un beso Bien Bien Amor He ganado un puntito Que estamos haciendo un canal O sea Un vídeo Para el canal de YouTube Y me has hecho ganar un puntito Gracias Gracias amor Chao Cari Chao Bien El corremonto Nos pasa Que Wasapear Wasapeamos más a menudo Con los amigos Pero lo de llamar A veces nos cuesta más Pues claro Yo a raíz de este juego Ahora cada vez que llamamos a alguien Nos tiramos media hora hablando Pero bueno Que ni tan mal Aquí ya se ha puesto el sol Que hemos tenido que poner una sombrilla Y todo Porque nos lían Nos lían Bueno Ahora llamamos A Isaga Que estará en la playa Igual no nos contesta Pero vamos a probar Hola Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba ¿Qué tal? ¡Oh! Es que estamos grabando un vídeo de YouTube Y llamamos para que La otra persona nos conteste la canción No me ha seguido el ritmo Así que no Así que no ha ganado un punto Gracias a ti Ya Ya me imaginé Ya me imaginé Que estabas en la playa ¡Claro! ¡Claro! Bueno Ahora voy a llamar A otra YouTuber A Laura de Sempiternos Del canal de Sempiternos A ver si Si me contesta Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Todo te daría ¡Ole! Salvi Lauri Un punto que he ganado Gracias a ti Que estamos aquí Grabando un vídeo Para YouTube Muy bien Muy bien Venga Venga Gracias amor Chao Chao Ahora nuestra amiguita Rachel De Astorga Si tú me llamas Nos vamos Pa' tu casa Nos quedamos En la cama Sin pijama Sin pijama ¡Ole! Que estamos grabando Un vídeo Para YouTube Y lo has conseguido Hacer Un punto para mí Que estabas dormida Estaba echando una siesta Acabo de despertar De la siesta Ay pobre No sé qué dijo 5-5 ¡Hostia! ¿Qué dices? Que al final Hemos empatado Bueno pues hay que buscar El desempate O ganamos O ganamos los dos Y hacemos el baile Del zambito Los dos El caracol El baile del ganador Bueno pues venga Ganamos los dos ¿Vale? Que nos gusta mucho Así compartir ¿Verdad? Pero deja Porque hay que apagar Todo el rato Chiquillo Que hay que despedirse Bueno Que lo hemos pasado Pipa haciéndolo Así que es verdad Que ha tocado Una hora un poco mala Porque durmiendo La siesta O en la playita Pero al final Todos han cogido El teléfono Aunque no hayan cantado Muy bien todos Y no lo hemos pasado pipa Os animo A que lo hagáis Para, para, para Yo quiero nominar a dos Para que lo hagan fijo Sí o sí Unos a La familia mañana Para que lo hagan Claro Ya que le llamó Tenéis que hacerlo Y a los del baile También que lo hagan los dos A ver qué pasa Pues yo también voy a nominar a dos Además a dos Que el 08 yo A Laura de Sempiternos Bueno a Laura y a Nene A los dos Y a Lucía de La Esencia de Lucía Que lo hagáis todos Y que yo quiero verlo Que es súper divertido Eres una risa Sí, sí Vamos Porque ya cuando quieres Buscar la canción Te partes Así que nada Esperemos que os haya gustado Si es así Porfa Dale mogollón de likes Porque nosotros Lo hacemos porque queremos Nos gusta Y lo pasamos bien Pero si encima vemos Que os gusta a vosotros Pues nos anima más Así que Hasta la próxima El baile del ganador El ganador La veo así El ganador Pero ganador Paz No, 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 no! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!